Hay, señorías, decisiones irracionales y también injustificadas que ponen en riesgo lo más preciado que es el valor, mejor dicho, la vida de inocentes de la manera más cruel que podamos imaginar. Y por eso, en el inicio de esta comparecencia, me gustaría expresar al encargado de la Embajada de Ucrania que nos acompaña en el Pleno el dolor del pueblo español por las pérdidas de vidas humanas en la invasión en Ucrania. Gracias. A sus fuerzas armadas, a sus gobernantes y reiteramos el compromiso de España, nuestro compromiso, la solidaridad y el apoyo a la soberanía nacional, a la integridad territorial de su país, así como nuestra admiración y el respeto por la heroicidad y la determinación con la que su pueblo está combatiendo por su libertad y por su independencia.